El grupo de trabajo encabezado por el primer secretario del partido en la provincia, Manuel Pérez Gallego, evaluó las acciones encaminadas al desarrollo del territorio y el país a partir del aprovechamiento de los recursos endógenos y la aplicación de la ciencia. La producción azucarera, los cultivos varios y el fomento ganadero figuran entre las prioridades del sector agrícola en Jesús Menéndez, donde se prevé un crecimiento de 21 puntos o porcentuales en la circulación mercantil, al tiempo que se implementan 26 proyectos de desarrollo local. Suma prioridad tiene la generación de energías renovables y la diversificación de los servicios. En este sentido, las mayores preocupaciones apuntan hacia el abasto de agua potable y la transportación de pasajeros. Autoridades de la provincia llamaron a dirigir de modo objetivo las acciones y asegurar el concurso de todos los actores socioeconómicos. Cuando pensemos más en los proyectos de desarrollo local, en los proyectos de desarrollo territorial, nosotros tenemos que pensar entonces en cuáles son las potencialidades. Entonces, esa tiene que ser una prioridad. ¿Cómo mejoramos los suelos? ¿Y qué hacemos nosotros? Porque ese es el desarrollo, ese es el futuro, esa es la visión que nosotros tenemos que tener para ir evaluando desde aquí, si no desarrollamos la economía, no vamos a tener cómo nosotros desarrollar lo social. Hay que materializar, lo decía el Intendente, las 43 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, las 63 del sector agropecuario y las 93 para la recuperación del sector azucarero. Y continuar revisando la estrategia de desarrollo municipal, Aramín. Esa estrategia aquí es de constante actualización, pero ¿qué tenemos que lograr en la estrategia? La integración de todos los procesos. Perfeccionar los métodos de control e integralidad en cada proceso desde la comunidad en aras de elevar la eficiencia e impulsar el territorio a escaños superiores es reto inmediato de quienes apuestan por el desarrollo socioeconómico. En Jesús Menéndez, Alexander Serrano Arias, LTV Noticias.